Año nuevo, chamán hueva en casa, cerebro que vamos a hacer esta noche El parrandom navideño es gracias al patrocinio de Carnitas Mamachús y Music Records Edition Vamos a hacerte pierde, niño verd, verd petería Cary auft Sube que te creía La muy Mira donde ha llegado Vaya black Jimmy J ¡Cumbia! ¡Feliz Navidad, chorros cabrones! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita ¡A su hogar! Dame tu cosita ¡Ay, copa! ¡Cita! Dame tu cosita ¡Ay, copa! ¡Cita! ¡You suck! Ellos lo saben que no están entendiendo ¡Ay, el yo visité! ¡Arcelarse, arcelarse! ¡Decícate! ¡Ay, el yo visité! ¡La, la, 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 la... Y aunque aún están dos muertas Yo las quiero ¡Y! ¡Nada más! Por culpa de ese infame ¡Lingt ie! ¡Ay, se ve! Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Cállate, 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 cállate. Ustedes suenan cuando nosotros queramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 aquí la vamos a montar. Tra, 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 vamos a montarla, tra, 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 vamos a montarla. Music Records Editions. Lo tenemos temblando. Ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar. Ahí, 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 aquí la vamos a montar. Ahí, ahí, mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra. Tra, 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 dile a ella que me lo ponga pa' atrás, tra, 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 tra Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vengo un corazón Barato, corte el regalón Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vengo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? 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 Como te quieras metido en la corte, como te quieras metido en la corte, la coradilla se formó el parrañeo. Música 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 Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te cortas así Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te cortas así Víjimas de una vez, un pacto extragrado Cada vez firmamos y luego juramos nunca resolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Lodo para las buenas, lodo para las malas Porque entre hasta el fin Así que te olvido Matita con la morosa, luta con movilidad Quiero como el agua de mi madre Por eso es que me voy Y mi beso todo el que te gusta El amor es dueño del cariño que me ves herir Y por eso, golpe con golpe yo pago Te perezo, con beso devuelvo Como quieres que te quiera cariñito Si de tu amor no me gane un poquito Cuando yo te miro te hacerme estimulada De mi amor no me quiere nada Sin DJ, con las mezclas Más cabrona Más cabrona Más cabrona Cumbia pa' que goce Pa' bailarla por el día y después de las doce Baila pegadito pero sin evitar roce Movimiento dame lo que tú ya lo conoces Yo sé que esto es cumbia buena y que te encanta como suena Por lo menos mamá, tú lo reconoces Que le den cumbia a la gente Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Frilla y dale bola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Ya tengo otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Sabrosura Sabrosura Ya, ya, ya Yo, 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 yo Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi amor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi amor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Y si se pone de pala, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, dale Toma, 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 toma Dale, toma, dale, toma Dale, te gusta esto O entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma Pongo un carajo y un martillo Y grábala, grábala, grábala Grábala, grábala, grábala Grábala, vale, a que se floje No lo piense, dale duro Y grábala, grábala, grábala Grábala, grábala, grábala Grábala, grábala No sé qué te gusta No sé Vamos a darle con el arriba Arriba, abajo Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual 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 Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy un movimiento muy sexy y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba para bailar esto es una bomba para gozar esto es una bomba para menear esto es una bomba y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo una mano en la cabeza una mano en la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura una mano en la cintura un movimiento sexy un movimiento sexy y ahora empieza a menear suavecito para abajo para abajo para abajo suavecito para arriba para arriba para arriba suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba